Profesora Maribel Gordón, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Oiga, profesora, ¿cómo va? Vi una publicación suya en redes sociales, ¿cómo va la firma? Bueno, un proceso interesante, difícil, con muchas aristas, producto de incapacidades manifiestas en la parte tecnológica de parte del tribunal electoral. A pesar de los cambios sin consulta a las precandidaturas de reglamentaciones y de nuevas reglamentaciones, a pesar del clientelismo, hoy nosotros superamos las 40.000 firmas desde hace algunos días y hemos alcanzado el 100% de uno de los requisitos que plantea el tribunal electoral. Ajá. Entonces, ¿existe una posibilidad cierta de que Maribel Gordón pueda estar disputando una de las tres casillas para la libre postulación? En conclusión, ¿no? Así es, estamos en un proceso importante, significativo de un conjunto de panameños y panameñas que están respaldando el plan para la vida digna, la opción correcta, que visitan comunidades que están en diferentes puntos a fin de alcanzar esta meta, de colocarnos ahora la segunda meta entre los tres primeros lugares, porque hay una necesidad urgente de que el pueblo panameños tenga una opción real, una opción de adesentamiento, de democracia, comprometida con un plan nacional de desarrollo social que garantice las condiciones, las condicionantes que hacen la vida saludable. Entonces, creemos que sí, hemos obtenido un respaldo significativo de la población, de diversos sectores que están urgidos de que efectivamente se den los cambios necesarios para que este país avance sobre las sendas del desarrollo económico, el desarrollo y bienestar humano. A propósito de ese comentario, esa respuesta que me acaba de dar, le quiero hacer una consulta puntual. Yo creo que estoy en la lista de muchos panameños que al margen del debate político y además quiero meterme en un área que usted creo, considero, domina bastante desde su perspectiva. Estoy dentro del grupo de panameños y panameñas que nos preocupa que siguen pasando los días, la semana, los meses, los años y no se acomete el tema de la caja de seguros sociales. Es evidente que la administración Cortizo no va a enfrentar el tema, ya como acabo de hacer el comentario hace un momento atrás, a Cortizo objetivamente le quedan 11 meses de gestión. Porque los seis meses, dentro de un año, de enero a julio, esos siete meses, seis meses, todos sabemos que lo que menos hace el gobierno es gobernar. Y todos los especialistas nos indican que el tema del seguro social puntualmente, el programa de invalidez de vez y muerte, nos va, como se dice en panameño, nos va a comer el tigre. Si yo cierro los ojos por un segundo, Maribel Gordón llega a ser candidata a la presidencia de la República de Panamá. ¿Cuáles serían los primeros pasos que Maribel Gordón tomaría con el tema caja de seguros sociales? Bueno, nosotros hemos sido firmes en nuestro planteamiento desde hace varios años. Es un planteamiento que viene sustentado desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista del sujeto importante en el quehacer de la seguridad social. Y son los miles de hombres y mujeres que requieren y demandan una pensión justa, una administración adecuada de sus recursos, de los recursos que tiene la caja del seguro social, porque no podemos desconocer que la caja ha sido asaltada periodo tras periodo y que es uno de los condicionantes que ha generado lo que nosotros hemos llamado una crisis provocada. Yo creo en un real desarrollo de un diálogo de caras al pueblo panameño, no de mesas escondidas, no de diálogos de yo con yo, donde hay una plataforma ya previamente establecida para imponer un conjunto de medidas como las paramétricas, que han demostrado, y lo dijimos en el 2005, ser recurrentes y no ser una respuesta al problema de la población, de la seguridad social. Incrementar ocho años más, por ejemplo, a nosotras las mujeres, lo que hace es profundizar el tema de la inequidad y de las brechas sociales. No garantiza un adecentamiento ni una colocación efectiva de los fondos de la caja del seguro social en términos del programa Invalidez y Muerte. Se ha hablado como propuesta de los sectores privatizadores las posibilidades de crear cuentas individuales. Ya nosotros hemos hecho un conjunto de corridas que manifiestan que, por ejemplo, a sectores asalariados de ingresos bajos, de salarios bajos y de salarios promedios, realmente la pérdida que se tendría en términos de la pensión ronda el 30%. Yo no creo que este país merezca, necesite, ni pueda desarrollarse con una población adulta mayor en precariedad, en pobreza. No creo que un país pueda desarrollarse cuando lo que le estamos diciendo a la juventud es que no va a tener opción a pensionarse, porque los mayores criterios para aceptar, para tener garantía de la pensión van a ser cada vez más exorbitantes y poco posibles de cumplir en un mercado que se torna inestable, informal, precario, como asimismo lo ha manifestado la Organización Internacional del Trabajo. Donde Panamá ha sido uno de los países más afectados con el poder adquisitivo de los salarios en el conjunto de la América Latina. Formamos uno de los dos países, Colombia y Panamá. Entonces creo que es necesario dar un reordenamiento efectivo al tema de la seguridad social, que pasa por atender dos temas fundamentales. Toda la estructura, toda la relación de los problemas estructurales que tienen que ver con la forma de crecimiento económico. Tienen que ver con el mercado laboral en términos de la generación de empleo y salario digno. Y tiene que ver además con una política que logre concluir, garantizar los determinantes que hacen la vida saludable. Pero además la caja requiere ser adesentada. No es posible que se siga utilizando la caja como caja menuda de los gobiernos, como baluarte o respaldo del déficit fiscal, que cada vez que hay déficit fiscal establecido por las instituciones financieras internacionales, se hace gala inmediatamente de los fondos y los recursos que tiene la caja del seguro social. No es posible el negociado en la caja del seguro social. Tenemos que acabar con ese concepto de asalto que desde el primer momento de origen de la caja del seguro social ha venido imperando gobierno tras gobierno y sectores del poder económico, utilizándola como referente para lo que para ellos es un negocio y yo y la seguridad una mercancía, por lo cual quieren administrar los fondos, la reserva que tiene el programa de mujeres y muertes. Doctora Gordón, yo quisiera hablar de ese plan que usted tiene. Usted es economista y yo quisiera saber si en su plan de gobierno el Estado se achica o se hace más grande. Mira, yo creo que hay una discusión en términos económicos. Los economistas de alguna manera han llegado a un establecimiento y es que el Estado siempre ha intervenido en la política económica, siempre ha intervenido en la vida económica. No hay ningún país en el mundo en donde no haya participación del Estado. Lo segundo es a dónde intervenir, en qué parámetro. El problema no es que si achico, y aquí se entiende achicar el Estado como reducir los gastos y fundamentalmente los gastos sociales, que resolvemos los problemas. El punto es para qué interviene el Estado y para quién interviene el Estado. Es decir, un Estado con menor capacidad de gestión administrativa no significa un Estado menos fuerte. Aquí se han ido recortando los gastos, los ingresos, los recursos del Estado, pero en la mayoría de los países donde eso ha pasado se ha constituido en Estados más represores, de imponer medidas que no garantizan el bienestar social. Entonces, el Estado juega un papel que es necesario en la actividad económica, que es necesario en garantizar lo que para nosotros constituye derechos, derechos humanos, derechos sociales, derechos ambientales, derechos culturales. El Estado tiene un papel, garantizar salud, educación, vivienda, es decir, acceso al agua potable, un ambiente sano, las condiciones que hacen la vida saludable. Eso es necesario. Y termino con un elemento. Hay recursos estratégicos que la lógica económica que pasa en los países desarrollados, la estructura, la condicionante, la administración y la gestión, tienen que estar en manos del Estado. Fíjese algo que yo escuchando su discurso, se me viene el recorderis de lo que fue la campaña política, por ejemplo, en Colombia e incluso en Brasil. Cuando uno habla con políticos en Panamá, usualmente cuando hablamos de ideología, poco se menciona. A ver, Maribel Gordón y su plan de gobierno, su campaña política, siguen esta corriente de izquierda progresista que se está viviendo en América Latina, y háblese de izquierda progresista, la que está más cercana a Boric, a López Obrador, a Gustavo Petro, a Lula da Silva, ¿es esto el plan de gobierno que tiene Maribel Gordón para Panamá en el próximo quinquenio de ser electa como presidenta? Maribel Gordón tiene un plan que ha denominado el plan para la vida digna. Hay una estructura que requiere, y es uno de los problemas, no podemos seguir en una lógica de tomar recetas que se nos imponen como política económica, tal como ha sucedido de 1979 a 2023, se nos impone una política económica neoliberal sin pasar siquiera un tamiz de lo que algunos llaman panameñización de esas políticas, cuando Panamá tiene especificidades como formación social propia. Panamá requiere un programa que atienda las necesidades fundamentales de la población, pero también tener una mirada hacia el futuro, una mirada que tiene que estar sustentada en el desarrollo sostenible, en el desarrollo humano, en la democracia, en la gestión de los sectores productivos, en mirar a una población que ha sido históricamente desatendida en sus necesidades fundamentales de vida, agua, salud, educación, vivienda, recreación, cultura, alimentación. Entonces, si a eso le llaman progresismo, y el progresismo siempre ha sido visto como una corriente de avanzada en el conjunto del devenir histórico, estaríamos haciendo una propuesta panameña con un estilo panameño, atendiendo las necesidades de los panameños en un conjunto de sí. Tomar modelos, ejemplos de las diversas latitudes que son beneficiosos para nuestro país. En un torneo electoral, eso es lo que se puede alcanzar. O sea, el péndulo, ¿cómo se va a ver la política económica? O sea, el péndulo, en este caso, de llegar Maribel Gordon al gobierno, seguiría en su rumbo, como va en América Latina, giraría hacia la izquierda. ¿Perdón? El péndulo, entonces, de usted llegar a la presidencia en Panamá, giraría hacia la izquierda. Si a la izquierda le llamas progresismo, cambios necesarios, porque el problema es que aquí dicen, bueno, y por lo que me está preguntando, estoy entendiendo, Maribel Gordon izquierda, el resto derecha. Es que ni siquiera el resto sabe y se define ideológicamente. Por eso mi intención de debatir ideológicamente las propuestas que hay. Bueno, la izquierda surgió como concepto en la Revolución Francesa, donde un grupo se asentó en el ala izquierda para decir, este mundo requiere y demanda cambios. Panamá demanda cambios, Panamá demanda cambios serios y profundos. No estoy hablando de sistema, estoy hablando del modelo de desarrollo, del modelo de crecimiento, es decir, de lo que los economistas llamamos política económica. ¿Y qué es la política económica? Es aquella que tiene una visión de categorías muy concretas de quién decide, para quién se decide, cómo se decide y los propósitos de las decisiones. ¿Quién decide? Todo tema estratégico nacional de desarrollo debe ser decidido por la población. Esa es mi propuesta. ¿Para quién se decide? Para la mayoría. ¿Cómo? Un gobierno que coloque como prioridad, como centro del quehacer político, de la política económica, la vida. Ese es el propósito de nuestro planteamiento y efectivamente, esos son los cambios que nosotros consideramos debe darse en el plano nacional. Eso es lo que yo te puedo decir. Profesora, interesante este punto que trae Gonzalo desde la perspectiva... No lo escucho. Profesora, se la escucha muy bajito, por favor. Ahora sí. Ahora. Ahora sí. Digo que interesante la perspectiva de la pregunta de Gonzalo desde el punto de vista ideológico. Quiero irme desde... Partiendo de esa visión de la pregunta y la respuesta de usted ha dado. Nuevamente, cierro los ojos, Maribel Gordón es candidata, Maribel Gordón gana. Uno de los cuestionamientos a la actual administración Cortizo y que la actual administración Cortizo dice o se defiende o argumenta que es producto de la pandemia es la cantidad de subsidios que esta administración ha generado en adición a los que ya habían desde antes. ¿Cuál es la lectura de Maribel Gordón sobre estos subsidios que ya existían algunos y otros que han sido nuevos como el de la gasolina, como el de una cantidad de productos de la denominada canasta básica familiar, el vale digital, etcétera, etcétera? Yo creo que es una pregunta interesante porque aquí se ha desvirtuado cuando se comienza a fomentar lo que llaman hoy subsidio. Fíjate, fue a mediados de los 90 cuando precisamente son los organismos internacionales producto de los resultados de la política económica que desplaza, que margina, que discrimina a un conjunto de la población cuando comienza a hablar de la necesidad de que el Estado genere políticas de transferencias sociales que ha sucedido y eso para salvaguardar lo que ellos llaman la paz social, una paz que está comprometida producto de que una población no logra cumplir sus necesidades básicas. ¿Qué ha pasado en Panamá? En Panamá se comienza a gestar una serie de subsidios que denominan a las familias para garantizar un mínimo de poder adquisitivo en el mercado. ¿Qué hay detrás de esos denominados subsidios? Muchos se han dado producto de defender intereses por parte de los gobiernos de grupos monopólicos y eso es una realidad palpante, concreta, caso de el tema del gas. Aquí hay una estructura oligopólica que genera altos precios y que por ende imposibilita las capacidades de la población de adquirir determinados bienes y determinados servicios. Aquí se han impuesto subsidios producto de garantizar tasas de ganancias, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la estructura energética. Hoy, cuando se dio en el 2020 la pandemia, aquí toman una política económica en consulta que contrajo a la economía y que ahí hay responsables, gobierno y empresarios. Cerramos y enviamos a todo el mundo para su casa sin ingresos. La estructura económica, eso no es lo que recomienda en medio de las pandemias. Hoy quieren desmantelar eso pero sin resolver la parte del poder adquisitivo de la población. ¿Cuál va a ser el resultado? Dicen, bueno, ya la de la luz no va y lo que estamos viendo son incrementos prácticamente de 100% frente a una reducción del 21% del poder adquisitivo de los salarios, tal como lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Aquí en 26%, perdón, fue la reducción de poder adquisitivo de los salarios. Aquí se está planteando incrementos a las tasas de interés financiera. Aquí se ha señalado en los próximos meses se va a eliminar el tema del subsidio al combustible. Aquí se hizo caso omiso a una mesa de diálogo real que fue la mesa única en temas como medicamentos y alimentos. Pero en este país el 58% de la población está en informalidad laboral. Si le sumo al sector agropecuario estaríamos hablando aproximadamente de un 60%. ¿Cómo se va a gestionar y pensando en la dinámica de lo que llaman el mercado? El mercado. Con un poder adquisitivo contraído. Pero aquí no se hace referencia, por ejemplo, a las transferencias que de manera directa reciben no la familia, las empresas. Aquí ha sido cuestionada esa transferencia. Aquí se cuestiona por parte de un conjunto economista que el excedente canalero esté siendo utilizado para que un sector, el gran sector del poder económico, no pague impuestos sobre la renta. Entonces, ¿son necesarios los subsidios? Mientras no haya una alternativa real de construcción de empleo digno con salario justo, se hace necesario. Lo contrario, estamos llamando a una población en incapacidad para gestionar todas las condicionantes que hacen la vida saludable, es decir, para satisfacer su canasta básica de necesidades, alimentos y otros gastos necesarios. y esa es la realidad que estamos viviendo. Una población joven que tiene una tasa de desempleo más del 20%, una población joven que los que están ocupados solo el 33% está pagando a la seguridad social. ¿Cuál es el futuro de este país si no se adecenta, si no se cambia la política económica y se acaba con la corrupción, con el clientelismo y con eso que llaman cheques en blanco que otorgan los financiadores de campaña a los partidos tradicionales y a los candidatos que gozan del beneplácito del poder económico. Estamos condenando a casi 4.5 millones de personas en este país a vivir no en pobreza, en extrema pobreza. 4.5 millones, eso somos todos. Todos solo están salvándose los 115 ultramillonarios de este país, alrededor de ellos gira la política económica porque aquí se habla de micromedianos y pequeños productores, pero lo real es que no hay políticas de transferencia reales hacia el micro y hacia el pequeño productor. Pero profesora Maribel Gordón, precisamente eso es lo que me interesaría saber, ya nos ha descrito con bastante transparencia su óptica de cómo está el país hoy con este tema de los subsidios e incluso lo ha llevado un poco más ya subsidios al sector empresarial y demás. Listo, eso lo agradezco porque no da el marco de referencia. La pregunta nuevamente es, cierro los ojos y Maribel Gordón gana las elecciones y llega a ser presidente. ¿Cuál sería la actitud? O sea, ¿qué haría el equipo de gobierno Maribel Gordón con un tema que ya sea para el sector privado, como usted lo dice, o ya sea para los sectores populares, nos está costando a todos los panameños? ¿Qué hacemos con ese tema de los subsidios? Lo que pasa es que en política económica yo no puedo trabajar como aquí se quiere trabajar de manera desintegrada. Hay algo que se llama planificación y la planificación implica integración, no sumatoria de planes que toma una decisión sobre los subsidios totalmente divorciada de la toma de decisiones sobre la generación de empleo totalmente divorciada sobre la generación de una política de fomento al sector productivo. ¿Qué tendríamos que hacer de manera inmediata en lo que nosotros denominamos medidas de plazo inmediato, de corto, mediano y largo plazo? En el plazo inmediato hay que mantener los subsidios hasta tanto se fomente lo que nosotros hemos señalado, un impulso a los sectores productivos y de desarrollo tecnológico en nuestro país. Estoy hablando del impulso al sector agropecuario, al sector industrial, al sector agroindustrial y a la necesidad de gestar una política real de innovación y desarrollo en este país que permita generar y gestionar la fuente fuente de empleo. Hay necesidad inmediata de gestionar una política de lo que se denomina por allí para algunos economía campesina que atienda los recursos y las necesidades de la población rural. Si yo llego y digo en el corto plazo voy a desmantelar toda transferencia, lo que estamos provocando es una profundización de la contracción del poder adquisitivo y por ende una incapacidad de compra manifiesta de los bienes y servicios en este país y eso lo que hace es generar la profundización de la crisis económica que no vivimos todos pero sí las mayorías incluyendo a los sectores profesionales a las denominadas capas medias. Hay que hacer una política inmediata de revisión tributaria. Este país tiene una relación tributaria totalmente regresiva y en lo regresivo de la política tributaria donde los que menos tienen aportan más la relación se hace insostenible en el tiempo porque la ponderación del ITVMS no es igual para los que deben tengan 5 mil 6 mil 10 mil 15 mil y 20 mil dólares a los que tienen salario mínimo a los que tienen un salario promedio de 750 dólares. Aquí hay que revisar la política de colocación de precios y eso nosotros hemos sido claro en este país no se regula no hay una regulación por ejemplo de márgenes de ganancia que sí existe en los Estados Unidos como política para mantener un flujo económico un flujo económico circular funcionando doctora Maribel usted está a favor del control de precios sí en Panamá mientras no haya realmente una política que favorezca a la grande mayoría aquí hay que controlar los precios porque qué es lo que existe actualmente especulación de precios un quintal de zanahoria que se produce en las regiones de nuestro país tiene un precio ínfimo para el micro y pequeño productor y un precio exorbitante para los consumidores pero usted sabe lo que pasa oferta y demanda claro usted sabe lo que pasa cuando se controlan los precios qué pasa pues desaparecen los productos acaparamiento que es ilegal especulación que es ilegal los productores siguen produciendo por lo menos el micro y pequeño y eso fue lo que se dio producto de la política de julio lo que ustedes llaman y en teoría económica llaman mercado de libre competencia que dice que la oferta es igual a la demanda caramba eso ya fue derrotado por los matemáticos porque la oferta no es igual a la demanda en el mismo tiempo pero el control de precios profesora el control de precios perdón flor vamos a un ejemplo si usted dice que esa política fue derrotada hace muchos años como usted explica que esa política no ha funcionado en venezuela no ha funcionado en argentina en donde controlan los precios y ahí están cuando el gobierno venezolano abre el mercado dolariza implícitamente no explícitamente bueno aparecen los productos pero cuando el gobierno se mete controla pasa lo mismo en argentina no solo hay desabastecimiento sino que la inflación crece entonces como ese modelo tampoco no se trae con el suyo si dice se ha fracasado en ese modelo lo voy a poner de otra manera en la lectura concreta para panamá cuando en 1983 en panamá se liberalizaron los precios de algunos rubros agrícolas los precios al consumidor se mantuvieron o aumentaron no bajaron panamá desde el 83 viene liberalizando precios y cuánto es el costo de la canasta básica de alimento pregúntele al conjunto de los consumidores si esa política ha sido efectiva nosotros creemos que rubros fundamentales en la alimentación rubros fundamentales en la salud y rubros fundamentales en términos de los servicios básicos el estado tiene que tener una política que impida lo que se está dando las especulaciones las tasas de ganancia exorbitantes y máximas de 600 700% si el estado no entra a tener una política que enorme eso caramba le estoy diciendo al 98% de la población panameña que no va a tener acceso a medicamentos tenemos uno de los precios más altos en América latina no solamente a medicamentos y alimentos no va a tener acceso a casa ayer leíamos aquí un cuarto de 32 metros cuadrados a 105 mil dólares especulación eso es especulación entonces si hay especulación y para hablar en términos del mercado y la teoría neoliberal donde hay imperfección del mercado la teoría neoliberal que aquí los neoliberales no quieren reconocer dice el estado debe entrar a corregir la falla ¿es esto un mercado perfecto? no es imperfecto oligopolio monopolio oligoxodio hay que intervenir gústele o no a los que dicen defensores de la teoría del mercado es que esa su teoría la teoría neoliberal dice que hay que intervenir profesora Maribel Gordón me gusta traerla aquí cada vez que nos da la oportunidad porque siempre nos da un ángulo diferente del que escuchamos diariamente y precisamente por eso porque esto es lo que ayuda a enriquecer el debate que no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo pero que lo importante que es escuchar versiones distintas de un mismo hecho muchísimas gracias profesora Maribel Gordón y buena suerte además gracias ahí nos veremos en el 2024 con seguridad o Gracias.